Hola, mi nombre es Juan José Gómez Escobar y soy tallerista de la Biblioteca Pública Central del Estado del municipio de Tuxtla, Gutiérrez, Ciabas. Formo parte de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura presentaremos el programa Talleres de Verano, Mis Vacaciones en la Biblioteca Pública 2020. En este video voy a compartir el siguiente taller. El taller se llama Plantas contra plagas. La edad es de 7 a 9 años y la sesión que vamos a trabajar es la llamada comida nutritiva y comida chatarra. Bien, yo les hago una pregunta en estos momentos. ¿Ustedes conocen a los luchadores? Entonces, ustedes saben que cuando hay luchadores están los buenos y los malos. Y por lo regular, ¿quiénes ganan? Los buenos. Los buenos. Ok, en este taller vamos a ver quiénes son los buenos. Si la comida nutritiva o la comida chatarra. También en un partido de fútbol, ¿verdad? Está el equipo que es bueno y no tan bueno y gana y que más fútbol es la nota. Bueno, les voy a mencionar el objetivo del taller. El taller se llama Plantas contra plagas y el objetivo es concienciar acerca de la importancia de proteger la salud de las plantas que nos alimentan a través de actividades de lectura creativas y lúdicas con la finalidad de salvaguardarlas de las plagas para que gran parte de la producción mundial de alimentos no sea destruida por estas. Bien, a continuación les voy a mencionar los materiales que vamos a usar y están ahora en la mesa con bojas recicladas, lápices, colores, tijeras y materiales de recorte. A continuación vamos a hacer una presentación de nombres. Como yo ya me presenté, ya saben cómo me llamo, ¿verdad? Ahora ustedes se van a presentar y lo van a hacer de la siguiente forma. Van a decir su nombre y su apellido, lo van a sustituir por la comida que más les gusta comer y después van a finalizar diciendo algo que no les gusta hacer, ¿sale? Ahí les voy un ejemplo. Mi nombre es Juan José y mi apellido es caldo de pollo con verduras. No me gusta que las moscas separen mi plato. Ok, ahora vamos a escuchar sus nombres de unos ejemplos de unos niños para que escuchen cómo se van a presentar. Mi nombre es Leonardo y mi comida favorita es la comida china y no me gusta que esté muy ágil. Ok, un aplauso a Leonardo que no le gusta que la comida china esté ágil. Ok, ¿te presentas por favor? Mi nombre es Daniela y mi comida favorita es el caldo de pollo y lo que no me gusta es que esté muy caliente. Ok, aplausos a Daniela que no le gusta que no esté su caldo caliente. Ok, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. De la comida favorita que ustedes mencionaron, la van a anotar en unas hojitas que les estoy dando y van a anotar mi comida favorita. Anoten el nombre de esa comida favorita y van a escribir si saben cómo se hace, quién la prepara y si saben cómo se hace, pues anoten el procedimiento. Ok, ahorita los niños ya están empezando con la escritura de su comida favorita y ellos van a decir cuál es y les van a decir quién la cocina qué ingredientes llevan y si la saben preparar tienen que explicar cómo se prepara esa comida. Bien, mientras los niños hacen sus escritos les voy a mostrar un ejemplo de un escrito ya de un ejemplo de comida bien en la parte de atrás de su hojita van a a dibujar una comida chatarra bien les voy a leer este ejemplo dice mi comida favorita caldo de pollos con verduras es un caldo muy rico y lleva muchas verduras este caldo lo prepara mi mamá y no sé por qué del sabor tan rico de este platín algo chistoso que me ha pasado es que muchas veces al momento de estar tomando el caldo casi siempre me toca masticar uno o dos ajos que se le pone al caldo la verdad no sé preparar este caldo que tanto me gusta algunas veces quiero saber el por qué sale tan rico pero mi mamá a veces me dice ven te voy a ayudar a prepararlo pero me desespero y me pongo a hacer otras cosas pero al final disfruto mucho comer mi caldo con sus cebollitas finamente picadas con limón y ricas tortillas de esta forma queda el trabajo y en la parte de atrás se le dibujé una comida chatarra y les voy a explicar por qué considero este dibujo una comida chatarra considero que esta comida es chatarra porque no nos nutre y no nos alimenta y no nos pone fuertes para alguna actividad esta sería la explicación de la actividad de mi comida favorita y la explicación de la comida chatarra vamos a pasar al siguiente punto que es la lectura de un cuento y este cuento se llama el día que se fueron los alimentos saludables el cuento dice de esta forma había una vez en un pueblo de Villa Sana los reyes de las frutas las verduras y los cereales estaban conversando cada uno de ellos decía que era el más importante para alimentar a los niños así en medio de la pelea don Poroto rey de los cereales dijo saber que cada uno de nosotros afirmaba ser el mejor y es tiempo de demostrar yo propongo hacer una apuesta un robusto plátano que escuchó lo que Poroto decía decidió hablar en nombre del reino de las frutas me parece una idea interesante así todos podemos participar y ver cual de nosotros es el mejor pero don Poroto que apuesta quiere hacer pues verás dijo el rey de los cereales cada uno pensará en algo para demostrar sus vitaminas nutrientes y como esto ayuda a la alimentación de los niños así cuando los padres y sus pequeños vean cual es el mejor el ganador será el rey absoluto y podrás gobernar a todas las verduras frutas y cereales la reina de las verduras una zanahoria levantó la mano y dijo me parece una buena idea sin embargo pido ser la primera yo ordenaré a todas las verduras que se vayan del pueblo así los niños no podrán comer las ensaladas y nos extrañarán muchísimo llorarán y pedirán que volvamos verduras atención en marcha y así todas las verduras emprendieron la partida y ahí estaba la lechuga y el perejil marchando hasta alejarse del pueblo muy pronto las verduras habían desaparecido totalmente al cabo de unos días los padres que no sabían lo de la puesta empezaron a buscarlas por todas partes el poloto estaba muy molesto todos los padres estaban preocupados por la desaparición de las verduras si ellas se enteraban de eso serían ganadoras entonces convocó a los cereales diciéndole escuchen bien lo que tengo que decirles las verduras han desaparecido y su ausencia está causando problemas para preparar las comidas de los niños si no hacemos algo ellas ganarán los chícharos querían ganar en todo y dijeron lo siguiente ¿y qué haremos para ganar nosotras? avisen a todos los cereales que se escondan rápidamente las lentejas los garbanzos todos deben permanecer ocultas en el bosque veremos qué harán cuando no pueda hacer las comidas con nosotros los niños no podrán alimentarse bien y triunfaremos ahora ya no había cereales ni verduras los padres estaban muy preocupados pues los niños no estaban comiendo todo lo necesario para estar sanos y felices y colorín colorado este cuento se ha acabado y si no aplauden se quedan pegados ok les hago una pregunta ustedes creen que cuando alguien se va de su casa ¿qué siente? tristeza ¿qué más? solidaridad solidaridad para estar con ellos bueno pues eso precisamente sintieron las frutas y verduras y cereales porque como se habían ido los niños los estaban extrañando y esto nos enseña ¿verdad? que debemos comer frutas y verduras para estar contentos bien vamos a pasar la siguiente actividad y ahora vamos a vamos a elaborar otra lectura y vamos a hacer lo siguiente pongan atención aquí van a anotar en unas hojitas van a anotar el siguiente tema comida chatarra enemigos de la salud en esta actividad los niños van a hacer un cuento donde los protagonistas sean las frutas y verduras y los villanos sean las comidas chatarra bien mientras se hace la escritura de esta nueva actividad les muestro un ejemplo de como se debe hacer esta escritura se llama comida chatarra enemigo de la salud donde los buenos van a hacer las frutas y verduras y los malos la comida chatarra estos dos ejemplos son de algo que ya se hizo y al final los niños van a recortar figuras de verduras frutas y comida chatarra y lo van a pegar en el lugar que más les gusta y va a quedar de la siguiente forma ahora los niños van a comenzar su nueva escritura donde van a inventar un cuento donde el bueno sean las verduras y los cereales y los malos la comida chatarra le voy a dar lectura a esto para que conozcan como queda mi ejemplo dice había una vez un tomate que se sentía muy triste porque nadie se lo comía en vez de eso había una culana llamada comida chatarra que era muy consumida en todos lados el tomate muy enojado hizo una jugarreta para que la culana chatarra fuera menos comida y el tomate el más común el tomate le dijo a la chatarra oye te propongo un trato en una hoja vamos a escribir nuestro nombre y una acción que queramos que otro haga y el que pierda se va al país de nunca jamás fulana chatarra anotó su nombre y la acción que quería que hiciera el tomate anotó lo siguiente soy fulana chatarra y quiero que tomate cachete se vaya corriendo al país de nunca jamás de ahí le tocó su turno a tomate cachete y anotó lo siguiente soy tomate cachete y quiero que fulana chatarra sea la más consumida en todo el mundo fulana chatarra estaba contenta porque parecía que había ganado pero tomate cachete le dijo lo siguiente hay una lección de vida que dice que todo lo que quieras que te hagan tienes que hacerlo primero esto le bastó a fulana chatarra para entender que ella se iría al país de nunca jamás y que tomate cachete sería el más consumido en todo el mundo ok entonces de esa forma es como quedaría un ejemplo de la lectura comida chatarra enemigo de la salud al final se va se le va a poner unos recortes que tenemos por ahí y van a ponerlo en el lugar que más le dieron bien vamos a entre los niños se están escribiendo vamos a a empezar a recortar y a pegar las frutas y verduras en el lugar que nosotros queramos bien vamos a a dejar ahí la escritura ahora me ayudan a recortar eso van a recortar dos frutitas y dos verduras y las van a pegar en sus hojitas vamos a ver como están recortando los niños y como van a pegar sus verduras y frutas la van van a poner en el lugar que más les guste con sus pegamentos nos va a quedar más o menos así bien vamos a observar como los niños se están recortando bien ¿alguien se acuerda como se llamó el personaje que yo inventé en esta lectura? tomate tomate ¿qué? la chatarra ¿y y julana? julana chatarra chatarra ¿y tomate? tomate chat no ca che cachete cachete ok bueno ¿ustedes saben por qué cuando alguien le da una cachetada se pone ¿de qué color? rojo rojo ¿y cómo son los tomates? rojo ok por eso a mí se me ocurrió anotar el nombre del tomate cachete pero ustedes le pueden inventar otras cosas como perejil santarín o lechuga cuerzuda no sé como ustedes quieran y también le pueden poner un nombre a a la comida chatarra en mi caso ya le puse chatarra pulama chatarra ok bien con una de con una de las figuras está bien peguen a lo que le llaman el lugar lo que se vaya a terminar pues Le voy a hacer lectura a uno de los ejemplos de una hoja Este es el ejemplo y dice así Comida chatarra enemigo de la sanidad Había una vez una zanahoria que estaba muy negra Y nadie se la quería comer Pero una sabrita que estaba caducada La compró y a la zanahoria Y la zanahoria se puso muy triste Porque había una señora que compró la zanahoria Y estaba vendiendo cosas chatarra Ok, hasta ahí la dejamos Este es un ejemplo de como van a ir quedando los escritos Y los animamos para que ustedes también hagan sus lecturas Ok, bien, ya estamos por finalizar esta sesión Espero que les haya gustado, se hayan divertido Y hayan entendido, verdad, que en este mundo hay dos bandos El bando bueno y el bando malo ¿Ustedes qué piensan? La comida, las verduras y vegetales, ¿de qué bando son? Bueno El bueno y la comida chatarra Malo Malo Aparentemente la comida chatarra no cena Pero no nos nutre Entonces debemos tener cuidado De no consumir mucha comida chatarra Sino que debemos de consumir frutas y verduras Bien, vamos a finalizar esta actividad Y vamos a decir una actividad que se llama Hay mi tomate Esta actividad consiste en que yo los voy a hacer reír Y les voy a imitar un tomate Y ustedes van a decir serios Hay mi tomate Hay mi tomate Y si no se ríen Se quedan ahí Pero si yo los hago reír, ustedes pierden ¿Sale? Tienen que contestarme seriamente Así esta actividad se puede hacer con muchos niños Y lo importante es que nos divertamos y nos reiramos un poco ¿Están listos? Sí Ok, vamos a empezar Hay mi tomate Hay mi timón Hay mi tomate Hay mi timón Ok, bien Dense un aplauso a todos Y espero que les haya gustado esta sesión De comida chatarra contra comida nutritiva Los esperamos en la próxima sección Y esperamos que se hayan divertido Y hayan pasado un rato manito Hasta luego Consejo Estatal para las Culturas y las Artes Gobierno de Chiapas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!